Chiquitita pero nalgona Chiquitita pero nalgona Le gusta hacerlo Tirado en la playa en la arena Esa bella una chapeadora Chiquitita pero nalgona Le gusta hacerlo Tirado en la playa en la arena Esa bella una chapeadora Es que me gusta esa gitana morena Yo me la como por canatera Tiene ataígos en el cuerpo y la cadera Le baila como una donella Ella brilla más que las estrellas Es un bellepón me la tengo que comer señor No viste de Bufill Viste de Louis Vuitton Mi amor Un triparto como Camarón Eres mi corazón Quiero tratar como un caballero No me gusta ni la fama ni el dinero Con un corazón sincero No me dedicas a Dios Dime Aguacero En esto fui romero Este es el tema Te lo traje Es que la tiene crewanito Pa que lo bailen Es el rey bien bonito 2019 Dímelo Jason Chiquitita pero nalgona Le gusta hacerlo Tirado en la playa en la arena Esa bella una chapeadora Chiquitita pero nalgona Dejo a la celo Tirado en la playa en la arena Esa bella una chapeadora Cuadito y el tracone